Hola, buenas tardes, estamos en la rodadora en vivo. Ahora les voy a presentar a un amigo, hola, se llama Rishi. ¿Cómo te fue ahora en las señales? Muy bien, me pareció muy divertido. Aprendí señales de autobuses, de aviones y yo. ¿A ti te recomendaría que tus amigos vinieran aquí? Sí. ¿Y a ti qué te gustó? Me gustó manejar el auto. ¿Aprendiste mucho de las señales? Sí. Reportó para Erranoticias, Erranoticias, Edgar Lorenzo Ramírez Hernández y mi amigo Ricardo Robles de Serra. Adiós.